En Credient, la comunidad educativa no ha solicitado la implantación del Islam, decir que la ley exige que haya petición de los padres. Yo, con motivo de estas informaciones y un poco de esta situación que se ha producido, he podido hablar con los padres, con representantes, me reuní con representantes de los tres colegios, del párroco Francisco Mas, que fue el colegio inicialmente seleccionado, y después los otros dos. Miguel Hernández y Mas Magro, y decir que los padres siguen sin solicitar el Islam. Entiendo que no se cumple el requisito para que se pueda dar. Y además, en este caso, la comunidad islámica también de Crevillén respaldó las declaraciones que yo hice, porque viene a decir que habiendo necesidades educativas pendientes, por ejemplo, en temas de educación compensatoria, que beneficie a todos, sean alumnos marroquíes, no sean alumnos propiamente crevillentinos, se ha optado por una actuación educativa que no se ha producido en la matriculación, sabiendo la gente que oferta educativa para el año siguiente y en los centros. En estos momentos también ha comenzado ya el curso escolar. No tiene sentido que en estos momentos se introduzcan medidas que no han contemplado los padres y que, por otro lado, esos recursos podrían ir a otras iniciativas que se necesitan más, hasta para los propios musulmanes. La enseñanza compensatoria es para todos. Los propios musulmanes no ven bien esta iniciativa, en Crevillén, porque ellos, su modelo de enseñanza religiosa es que la religión se enseña en la mezquita. Ellos vienen de Marruecos y a mí me han explicado que ellos no ven bien de Marruecos, que se dé el islam en los colegios. El islam se tiene que enseñar en las mezquitas. Y en los colegios se enseñan las ciencias civiles, administrativas, pero que la religión es una cuestión de la comunidad musulmana, no del Estado. Y en este sentido, en Crevillén, claro, cuando yo hice estas declaraciones, respaldaron lo que dije, porque ellos están satisfechos con poder impartir su enseñanza del islam en los dos centros religiosos que tienen, el centro cívico, que hay clases de religión, y el antiguo centro primero, que es la mezquita, donde también imparten sus enseñanzas. Por otro lado, nosotros en Crevillén están contentos con nosotros, porque tenemos una actitud permeable de, lógicamente, respetar las libertades, entre ellas la religiosa, y se nos ha pedido algún espacio importante en Crevillén, abierto, como es el Parc Nou, donde es una zona que se hacen muchos actos, por parte de entidades de mucho signo distinto, y allí nos solicitaron el espacio, y nosotros lo concedimos, hicieron un rezo público, abierto, y con nosotros están contentos, es decir, que no entienden por qué si ellos no quieren religión islámica en los colegios, pues se les va a imponer.